Tranquilo. Vamos a ver, vamos a ver qué es lo que no se ve aquí. Hola, en el vídeo de ayer os mostramos la situación de Bruno. Una situación realmente terrible. Bruno es un perrito adorado por nosotros que lleva dos años y medio viviendo en nuestro refugio. Un perrito que vivía en unas condiciones terribles y que ha conseguido tener una vida maravillosa con nosotros. Pero hace un par de semanas empezó a sentirse mal. Empezó a tener unos gestos extraños. Lo llevamos inmediatamente al veterinario para ver qué pasaba. En un principio pensamos que podía tener un problema de oído interno, una brisna de hierba o algo. Pero no, lo diagnosticaron con síndrome vestibular. Le dieron una medicación y nos la llevamos para ver cómo evolucionaba durante esas dos semanas de medicación. La evolución ha sido negativa, así que lo hemos llevado al hospital para hacer una tomografía, un TAC. Bueno, pues resulta que ayer en el vídeo empezaron a salir comentarios diciéndome que por qué había esperado tanto, que por qué no he llevado al perro al veterinario inmediatamente, no a nuestro veterinario local, sino a un gran hospital, tenéis que llevarlo. Vamos a ver, por favor, cuando un perro da señales de algo, lo primero que haces no es hacerle un TAC. Te lo llevas a tu veterinario de referencia, tu veterinario local, que lo mira, que inspecciona y si es una cosa pequeña, pues lo trata allí mismo. Si no, pues entonces ya lo refiere al otro hospital. Cuando Bruno empezó a dar pequeños signos de inestabilidad, era una cosa pequeña. Podía ser cualquier cosa y es lo que hicimos. Ese tipo de comentarios son terribles, son muy dolorosos y sobre todo es que vienen de gente que normalmente no tiene ni idea de nada, no saben de qué hablan, viven metidos en un agujero, su única ventana al exterior, son nuestros vídeos y se dedican a hacer daño. Bruno ha estado supervisado y cuidado desde el primer momento que llegó a nuestra casa, hace ahora dos años y medio. En fin, teníamos que hacerle un TAC a Bruno hoy y es lo que hemos hecho. Mirad esto, por favor. ¿Y a mandíbulos? No mucho, no, no, no mucho. Más bien va así de lado y va así y a veces incluso se le cruzan las patas delanteras. Vale. Y esto lleva desde el jueves así, ¿vale? ¿De repente? Sí. ¿Lo tenéis vosotros aquí? Sí, sí, sí. Y estaba normal. Está con nosotros en Casa Grande, que lo rescatamos hace un par de años o así, o año y medio. Y nos hemos dado cuenta ahora, esta mañana, que tiene más salido su ojo izquierdo que el derecho. Mira lo de ahí de arriba. Sí. ¿Ves como lo que está fuera de órbita? Un golpe, algo que se haya podido dar. Puede ser que se haya dado un golpe, pero es raro. Le miraron los oídos el jueves. Le han recetado serenia. Pensaban que era lo del síndrome vestibular y no lo querían sedar por si era perjudicial. Yo lo que creo es que este está un poquito más hundido que este. Es lo que yo creo. Sí, bueno, eso ya no sabía decirte. Lo de diferente, yo creo que este es normal y este está un poquito hundido. Vale, vale, vale. Sí, puede ser. ¿Y el comidito lo estaba comiendo bien? ¿Está todo normal? Ahora está empezando a que le cuesta comer. Vale. ¿Y qué es lo que le cuesta comer porque tiene dolor? Puede ser, puede ser. Porque este siempre ha sido muy comidón. ¿Qué edad tiene, más o menos? Tendría que mirar su pasaporte. Espérate, lo he cogido por si acaso. Es un curso como el pasto alemán con algo más, ¿no? Un mastín puro, ¿no? Uf, no sé, un mestinazo. Lo tenían ahí en una fábrica de guardián. Durante siete años ha estado protegiendo la fábrica. Hasta que un día decidió venirse con nosotros él solo. Sí, mira. Sí. Pasábamos por ahí y dijo... Sí, hola. Según fecha de nacimiento, dos mil catorce. ¿Qué es síndrome vestibular? Pues es esto, cuando ladean la cabeza hacia uno de los laterales, a veces pierden el equilibrio, pues ocupan las patitas, panas se dan en círculos, a veces se caen de ese lado, a veces tienen estrabismo, movimientos... Pero eso es la consecuencia, ¿no? Pero en realidad que es físicamente... La verdad es un síndrome neurológico, que puede estar causado por varias cosas. Problemas del oído medio interno... Es que se no se ante ahí, ¿no? Es muy de tumbarse, entonces ahora, pues... Pues se tumba y se retorce más. Pues es también idiopático. Hay veces hay perros mayores que tienen un síndrome vestibular idiopático que es que no sabes la causa. Y muchas veces suele desaparecer solo en dos o tres semanas. Eso le pasa mucho al pastor alemán y otros ramos grandes. Hay que hacer una lítica para ver cómo está. Hay que hacerle verdaderamente un daño. Sí. Porque yo le veo el oído bastante limpio. Sí. Pero de tímpano para dentro no lo vemos. Pues tiene una otitis media o tiene algo en el cerebro, en el encéfalo, hay que descartar tumor, cualquier cosa. ¿Vale? Sí. Si no se ve nada raro, lo más posible es un síndrome vestibular. Se trata... ¿Vale? Y normalmente en dos o tres semanas se resuelven prácticamente solos. ¿Vale? Si es idiopático. Si no, y tiene algo que no lo hago, pues ahí ya... Ya. Ya, hay que ver. Ya los elementos son diferentes. ¿Vale? Vamos a ponerle un poquito de sangre a ver cómo está. Está todo perfecto. Que la fosfatasa alcalina esté baja no es patológico. Que la amilasa esté baja tampoco es patológico. Pero orgánicamente, bioquímicamente, metabólicamente, no se explica lo que tiene. Vamos a ver si hay alguna alteración anatómica que se culpifica. Bueno, vamos a sedarlo porque vamos a hacerle TAC. A ver qué se ve. A ver qué hay ahí que no vemos en las analíticas. Porque las analíticas han salido perfectas. Y vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver qué es lo que no se ve aquí. Una, dos, tres. ¡Bua! Es que estás en fuerza. ¿Qué es su voz? ¡Tiene pob, más chula! ¡No me gusta, sí! ¡L'única que no es patijana! Te me hagan que vestir yo. ¡La luna! ¿Has visto esas agujas que mi hermano son? ¿Has visto esas agujas que mi hermano son? De oído en medio no es. Vamos a ponerle contraste a ver si vemos alguna cosa en cerebro. Pero así sin contraste no se ve ninguna masa. Pero hay que ponerle contraste porque a veces... Bueno, contraste sí que ves... ¿Puedes vestibular? Sí. ¿Se podemos enviar a colorar? Tampoco se ven tumores ni nada que capte contraste. Así, claro. El valor del radiólogo a ver si puede ser algo asimétrico. Sí, lo vamos a mandar para que lo... Sobretot por si ese ojito que está así que parece difícil valorarlo, porque como lleva la cabeza a la de Adia hasta el otro lado... Eso lo mandamos a Vicente Cervellet. Por eso tuviera un poquito... Tensión y todos los ojos normales. El Cervellet es muy perfecto, no veo ninguna más, ¿no? A ver, ya estás despierto, ¿eh? Muy bien. Pues no te preocupes que nos vamos para casa. Tranquilo. Hemos llevado a cabo el tag de Bruno y las imágenes no son suficientemente claras. No sabemos qué es lo que hay, no son conclusivas. Lo tenemos que llevar a hacer una resonancia magnética. Y antes de que alguno diga, ¿y por qué no tienes tú una resonancia magnética en tu hospital? La realidad es que hay muy pocos hospitales en España que tengan resonancias magnéticas. Son unas máquinas enormes que requieren una habitación gigantesca y requieren una inversión de millones de euros. Así que vamos a llevarle a un hospital donde tienen esa resonancia y vamos a ver definitivamente qué es lo que pasa. Bruno ya ha salido del hospital, está en la casa grande, está recuperándose y en un par de días le vamos a hacer la resonancia. Si conectas con su historia, si sabes lo que hacemos, si entiendes que comentarios realizados por un troll en un agujero en un sótano no tienen nada que ver con el trabajo que hacemos, te pido por favor que nos ayudes. Ayúdanos a averiguar qué es lo que pasa Bruno, ayúdanos a tratarle y ayúdanos a salvarle. Dona por favor, Bruno te necesita. Muchísimas gracias. Gracias por ver el video.